Agonista. Del LAT. Agonista, y este del GR. Agonist J, combatiente. 1. ATJ. ANAT. Dícese del músculo que efectúa un determinado movimiento, por oposición al que obra el movimiento contrario o músculo antagonista. U. TCS. 2. Bioquim. Dícese de todo compuesto capaz de incrementar la actividad de otro, tal como una hormona, un neurotransmisor, una enzima, un medicamento, etc. U. TCS. 3. COM. Luchador. 4. Cada uno de los personajes que en la épica, el teatro u otros géneros literarios, se opone a otro dentro del conflicto que los enfrenta. 5. ANT. Persona que se halla en la agonía de la muerte.